Sí. Hola. Don Vicente, soy David Broncano, te llamamos de La Vida Moderna. Vale. ¿Qué tal? Vale, vale. Y queremos antes de nada pedir un aplauso para Vicente. ¡Bravo! Gracias. Gracias, don Vicente, por saludarnos de nuevo. Que es el último programa antes de irnos de vacaciones. Nos hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión porque es el último programa antes de Navidad y teníamos pendiente una segunda llamada contigo y ya de por sí estamos alucinando con que hayas querido volver a entrar en el programa. Bueno, muchas gracias, hombre, pero pensaba que no tenía tantos admiradores. Sí, sí. Esto ahora mismo está... O sea, el programa cada día. Hoy es que estamos en un plato más pequeño, pero normalmente vienen aquí 90 o 100 cada día y la gente te alaba como a Jesucristo en Nazaret. Verdadera devoción. Es increíble, Vicente. Hay que... De visitas somos todos buenos. Es que se nos quedaron cosas que comentar en la otra ocasión. Muy rápido, Vicente. Te quitamos tres minutos. Bueno, una cosa muy sentimental para mí. Usted es el jugador del que yo tengo un recuerdo más antiguo de ver jugando en la televisión. Es el primer jugador que viste. El recuerdo más antiguo que yo tengo de fútbol es de estar viendo en la televisión en la casa de mi abuela a la selección española y estar usted jugando y yo... Hacerme gracias a don Vicente del Bosque. Y se me quedó y es el recuerdo más antiguo que yo tengo de ver fútbol por la tele. ¿Y por qué te hacía gracia jugando? No, me hacía gracia el apellido del Bosque. Yo era un niño. Yo tenía a lo mejor siete años y me hacía gracia lo de del Bosque y corriendo por el césped. Y yo me hacía como... Era, por un lado, una ilusión para mí y por otro lado, también era muy divertido. Vicente, mi abuelo que era muy del Madrid y tenía relación con el Real Madrid y tal, siempre me contaba que la gente admiraba mucho porque, Vicente, tú tenías un ritmo muy tranquilo de juego y repartías muchos juegos con mucha calidad. Fino estilista. Fino estilista, sí. Bueno, los que me apreciaban me decían que era el que jugaba bien, los que no, pues que eran muy lentes. Tenían razón los dos. Algo de razón tenían los dos. Existió el apodo de cámara lenta, ¿no? Cámara lenta del Bosque. Claro, claro. Pero, Vicente, ¿quién se metía contigo todavía? ¿Sigue vivo algún periodista que se metiese contigo? Que de verdad que le quemamos el coche. Le prendemos fuego, ¿eh? Ahora mismo. No, no, no. He sido bien tratado por todo el mundo. Vale. En general. Siempre ha habido alguno porque la unanimidad es difícil. Vale, vale, vale. Vale. Estamos también muy preocupados, obviamente, por tu bigote, por su bigote. ¿Se lo va a dejar otra vez crecer o ya...? Te lo vas a dejar, te lo vas a dejar. Está bien dicho. Está en crecimiento, está en periodo de crecimiento. Lo que pasa es que ahora ya con la edad yo creo que va tardando un poco en salir. Pero volveré un poco al bigote que tenía. Está en barbecho ahora, ¿no? Está en barbecho, está en barbecho. Bueno, está en barbecho todo el año porque el mío es ya un poco salvaje. Pero qué bonito este momento de Salmantino a Salmantino, usted diciéndole a Keke que estaba bien dicho lo que lo había expresado correctamente. Es que a don Vicente le trato a usted siempre. Luego ya se me corrige, pues bueno. A mí me siente muy mal que me llamen de usted. Me da la impresión de lo mayor. Vicente, yo es que como soy de Jaén y soy millennial, yo te llamo de tú, pero si quieres que te llame de usted, te llamo también. ¿De qué parte de Jaén eres? De la Sierra Segura. ¿La conoces? Hombre, yo tengo unos buenos amigos ahí. Tengo un alcalde de Carboneros que es mi amigo mío. Muy bonito aquello. Permite mucho el paseo por la Sierra Segura, viendo el monte. Te invitamos cuando quieras. Los alemanes hicieron algo los alemanes por allí, sí. Sí, sí, sí. Ahí la has pillado. Ahí la has pillado, Vicente. Ahí la has desarmado. Los ha pillado fuera de juego. Vicente, vale, ya solo dos cosas más. Tenemos que pedir que nos mandases un... Perdona, perdona, no vamos a evitar el tema. ¿Qué tema? No evites el tema. ¿Qué tema? Es que en la primera llamada que tuvimos con usted, don Vicente, yo sigo en el U13, hubo un... Cuando colgamos, hubo un señor del público que nos dijo, no le habéis preguntado. ¿Por? Por un tema. Ah, por lo del colesterol. No, por lo de que en el vestuario él tenía mucha fama. No, hombre. Hombre, claro. Hay muchas leyendas en vestuario. Vale, ya está, ya está. No os creáis nada, no os creáis nada. Nos hace ilusión pensar que sí. Sí, claro. Espero que en la estatua de Salamanca lo hayan reflejado también. Han tenido la virtud de vestirme, sí. Vicente, en nuestra mente toda esa leyenda es tal cual, de verdad. Se queda corta. Vale, y luego lo que yo te decía, que es que es verdad que como hiciste el anuncio este de poca broma del colesterol, es que queremos saber como referentes de España y de Europa que estás bien de eso, que estás bien de salud y que estás tranquilo. Bueno, si no estamos en el taller, estoy bastante bien, bastante bien, sí. Pero tengo un problemilla de cadera, pero por lo demás estoy bien. Soy un poco como el pobre Fraga andando, pero por lo demás sí. Fraga, de verdad que andaba un poco como una campana, ¿eh? Sí, iba cosiendo la calle. Sí, no te creas, no te creas. Voy imitándolo casi. Vale, Vicente, pues ya está. Como estamos en la sed, nos gustaría para luego ponerlo en el programa y tal, si nos podías decir, desear feliz Navidad en plan de hola, soy Vicente del Bosque y os deseo feliz Navidad. Si podemos pedírselo un mensaje navideño. Solo para grabarlo. Y si puedes decir al final, poca broma, guay. Poca broma. Pues nada, que soy Vicente del Bosque y os deseo felices fiestas. Perfecto, pues... Muchísimas gracias. Un aplauso para Vicente. ¡Bravo! Gracias. Poca broma. Gracias. Feliz Navidad, Vicente. Hasta luego. Uy, qué grande, ¿eh? Es que es muy grande, ¿eh? ¿Hemos cortado? Uf. Sacamos, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Es que bien metido lo del pollón. Es que no... Se nos va vivo. Pero perfecto, lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho muy bien. Ha sido gradual. Hemos hecho muy bien el teatrillo porque parecía como, no, hombre, no le digas eso. Pero por favor. Y él, por supuesto, ha jugado de... Bueno, en fin. No seré yo el que lo desmienta. Vaya señor Don Vicente. Increíble, qué lección de señorío, de saber estar. Sí, sí, sí. Salamanca somos así. Lo hicimos escalonado, ¿eh? Sacamos todos los temas al final. Ha sido perfecto. Muy bien. Álex, ya colgado, ¿no? Qué penado de poca broma. Luego, manda... Ya, pero es que... ¿Qué le voy a amenazarle? ¡Di poca broma, Vicente! Claro, es que también demasiado... A navaja tampoco se puede. Demasiado bien ha estado. Ha estado muy bien, ha contado. Yo creo que ya, como vamos cogiendo confianza, ¿le has dicho que le vamos a volver a llamar? No. Vale, pues el día, Álex, en Nochebuena, a las nueve, cuando está hablando el rey, mándale un mensaje de Don Vicente. Feliz Navidad, el día 7 de enero le llamamos otra vez. Y como él estará tierno con su familia y tal... Vale, perfecto. Sí, porque, no sé, son llamadas cortas que... No, esto no pide más, no pierde nada. La verdad es que fue a Don Vicente por darnos chachara un rato. Al contrario, le viene muy bien. Sí, y además vamos en buen proceso, porque el primer día fue más seco, fue respetuoso, pero seco. Es que nos pilló de... Claro, hoy ya nosotros, yo sigo nervioso, ¿eh? Nosotros ya hemos hecho bromas y él ya se ha reído con un par de bromas. Sí, 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 ya. Se va generando una confianza. Yo no le he querido corregir en lo del pueblo, porque ese pueblo que ha dicho no está en la Sierra de Segura. O sea, estaba hablando de otro pueblo. Yo voy a creer más a Don Vicente que a ti, ¿eh? Perdóname, David. Creo que se confundió con Almería, pero bueno. Da igual. La meta de todo esto es que le hagan una nueva estatua, pero esta vez desnudo. Con pollón. Claro. Salamón.